Música Y es que la rumba se puso buena Busca a tu pareja para bailar Y es que la rumba se puso buena Busca a tu pareja para bailar Música Origen de los africanos Tambor que te ha de llamar De madanza Pizarra de los españoles Melodía que te hace cantar Y es una mezcla de tabaco y ron Para que bailes mi rico son Y es una mezcla de azúcar, tabaco y ron Para que bailes mi rico son, caballero Dime tú, dime tú Que no bailo Si mi música ya llegó Eh, eh, eh Permiso de los soleros Los que ni están haciendo entrada Que no bailo Dígame Si mi música ya llegó Y es que tememos lo que te gusta Tocamos lo que te encanta Dime tú Música Que no bailo Si, si mi música ya llegó Para que lo bailes tú Para que lo tose aquel Y baile todo el que quiera También porque no Dime tú Pacho Que no bailo Oye Si mi música ya llegó Pero dime tú Dime tú Tocamos lo que te gusta Si mi música ya llegó Si mi música ya llegó Que no bailo Vamos Si mi música ya llegó Sube Si mi música ya llegó Eh, eh, eh Si mi música ya llegó Pero tú sabes Pero tú sabes Si mi música ya llegó Eh, eh, eh Como dice Eh, eh Eh, eh Para que la Eh, eh Ay, yo soy el barrio Mi por si no lo sabes Yo soy un quimiquín Y yo tengo clave Eh, eh, eh Y tú lo sabes Eh, eh Para que la Es por eso Coo la mano arriba Y mueve la cintura Eh, eh, eh Vamos Eh, eh Para que la Tú sabes Dice que Eh, eh Para que la Suena Manto Eh, eh Para que la Abre Caballero Eh, eh Para que la Oye Caballero Que parece que Tenga freno Yo lo tengo Yo lo tengo Eh, eh Caballero Caballero Que goza Que parece que Tenga freno Tú me conoces Oye Dame tu pavo, macho Caballero Que para el que tenga freno Vamos pa' arriba, guba Pa' arriba del mundo Vamos Caballero Caballero Que para el que tenga freno Ahora En mi guba sigue Se va ya En mi guba sigue Oye, ya que este pacho se pone Se pone En mi guba sigue Se baila En mi guba sigue Está bueno ya En mi guba sigue Por eso hay que saber que no tiene freno En mi guba sigue En mi guba sigue Si se le baila Gracias por ver el video.